Gente, bienvenidos al canal. Disculpad la ausencia a estos dos días. La verdad es que tengo un mensaje importante que deciros y realmente, pues bueno, pues hoy, domingo, he decidido pausar un poquito el fin de semana, relajarme, os he echado mucho de menos porque ya sabéis que desde hace 4 o 5 años pues llevamos mucho tiempo, ¿no?, en el canal subiendo vídeo diario casi sin fallar, pero bueno, os tengo que contar algo y os tengo que contar por qué llevo dos días desaparecido sin subir vídeo y no sabéis nada de mí y las redes sociales, pues bueno, pues tampoco he puesto mucha atención. Eso se debe al nuevo Resident Evil 8 Village. Resident Evil y videojuego de terror que estoy jugando y que es tanta la locura que me ha dado por este juego que realmente llevo jugando desde el viernes. Bueno, llevo jugando toda la semana en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, pero he completado el juego y hoy, lo completamos ayer, hoy me he pasado casi todo el juego otra vez. Es un no parar, no dejo de jugar a este juego. Y os hago este vídeo porque ahora mismo acabo de dejar la PS5, acabo de dejar de jugar a la PS5 y me gustaría enseñaros este juego, este juego que realmente es un juegazo. Algún vídeo he subido y en el canal secundario que tenéis en la descripción, de todos modos, en el primer comentario de este vídeo os voy a dejar uno de los gameplays que estoy subiendo al canal secundario. Pues bueno, ese canal donde subimos algún tipo de videojuego, hoy estamos con el Resident, mañana podemos estar con el Ratchet & Clank, otro día con el GTA. O sea, es decir, es un canal que tengo, pues bueno, de variedad que he empezado hace poquito, sin gente, poquito a poco, creciendo otra vez, para que la gente, pues bueno, me vuelva a conocer y me vea en otro tipo de aspecto, ¿no? No me he olvidado de Dragon Ball, no me he olvidado de Dragon Ball, pero si queréis, y si este vídeo llega, sobrepasa los, yo que sé, Resident Evil, sobrepasa los 200, 300 likes, si queréis, el fin de semana, o me preparo un directo, aquí en este canal principal, donde nos podemos pasar el Resident Evil y os puedo enseñar un poquito, pues cómo funciona el Resident Evil 8, ¿no? Mítica saga de videojuegos de la Playstation 1. Estoy jugando a juegazos mientras espero los DLCs del Xenoverse, el contenido del Xenoverse. Lo que no voy a hacer es subiros un vídeo de Xenoverse, que no tiene sentido cuando no tenemos ningún tipo de noticia. Cuando tenga algo os lo subiré. Y el mes que viene o el otro, tenemos el nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Eso lo sé, estoy completamente al tanto de todo esto. Pero es que me ha entrado una embolia cerebral de jugar tanto al Resident Evil que realmente creo que es uno de los mejores de la saga después del 4. O sea, es decir, este videojuego no os lo podéis perder. Es un juegazo. Tiene acción, tiene aventura, tiene escenas que te van a dejar súper tenso, tiene un montón de cosas. Y quería explicaros por qué llevo dos días desaparecidos, cuál es realmente la razón por la cual llevo dos días desaparecido sin subir vídeo y sin nada. Porque llevo jugando todo el domingo, día de hoy domingo, llevo jugando todo el domingo y aparte de eso, llevo jugando también ayer por la noche en directo. Me podéis encontrar en directo en el canal de Twitch, pero ya digo, si este video llega a 300 likes, 250, 300, una cifra que está bastante bien para no ser Dragon Ball, el fin de semana que viene programa un directo en el canal de YouTube y el sábado podríamos jugar por la noche al Resident Evil y lo que resta lo podríamos acabar el domingo. O, 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 incluso el mismo sábado podríamos completar todo el juego completo y así lo tenéis en el canal por si queréis alguna guía, alguna cosita. Yo las guías las voy a hacer en el canal secundario, pero es que este juego es una auténtica pasada. Tengo que dar las gracias a Coach Media, que me ha regalado el juego, que me ha dejado probar este juego, Coach Media, empresa que se fija mucho en mí y me ayuda muchísimo a la hora de seleccionar contenido. Y bueno, quiero enseñaros también esta faceta, ¿no? Que juego a otros videojuegos, donde podéis encontrar en el canal de Twitch, y que, bueno, que estoy abierto a cualquier cosa, pues también que no sea, que salga un poquito de lo que es Dragon Ball, ¿no? Porque ahora de Dragon Ball no hay mucho contenido, si está la nueva película, faltan los DLCs, queda el E3 el mes que viene, a ver si nos anuncian algo nuevo, aunque no tengo muy buena esperanza con el E3. Pero bueno, quería hablar un poco con vosotros, ¿no? Un poco más adultos, ya que vamos creciendo y enseñaros el Resident Evil 8 Village. Habréis visto durante este vídeo algún gameplay, algo que haya hecho en el videojuego. Realmente es brutal este juego, lo recomiendo jugar, tiene una trama realmente increíble. No os voy a hacer spoiler de nada, porque si no sería nefasto, pero os digo, es un juegazo, tenéis que verlo, tenéis que darle una oportunidad. Si queréis seguir viéndome jugar al Resident Evil 8, completando los desafíos, el mercenario y todo eso, lo podéis hacer en el canal que tenéis de Twitch abajo, donde estamos todas las noches jugando al Resident Evil 4, y nos juntamos, pues bueno, pues un grupito que la verdad nos lo estamos pasando muy bien. Este es el motivo por el que he estado estos dos días desaparecido. Pero mañana volveremos con Dragon Ball, toda la semana con Dragon Ball, tengo nuevas cosas para enseñaros de Dragon Ball, un vídeo sobre cómo hacer mods, muchas cosas, pero hoy quería compartir este sentimiento. Resident Evil 8 es uno de los videojuegos que más me ha cautivado desde hace bastante tiempo. Es un videojuego que me ha, pues bueno, causado... ...ese típico videojuego que te compras y no puedes dejar de jugar hasta que no lo explotas al máximo. Y me he centrado y he dicho, Mark, piensa, tienes la oportunidad de enseñar a tus fans juegazos increíbles. No la pierdas, aprovecha y enseña este videojuego, porque es excepcional. Y sin duda, si os gustan los juegos de disparos, los shooters, los juegos de terror y acción, el 7 sí que es verdad que tenía más terror, y el 8 no tiene tanto nivel de terror. No os creáis que no va a dar susto, ni intriga, ni miedo, pero tiene el grado de dificultad justo para que puedas disfrutar del juego. Así que, de verdad, darle una oportunidad es realmente increíble. Nosotros nos vemos en un nuevo video aquí en el canal, espero que os guste este video, los toros de gameplay. Y si queréis verme jugar, pues bueno, esta noche me podéis ver en la descripción, en el canal de Twitch estoy ahí abierto. Me podéis seguir en redes sociales para llegar a los 10.000 seguidores en Twitter y en Instagram. Activad la campanita en este canal, dadle al botón de like, y si queréis ver la serie, en el secundario voy a subir la serie. No el juego completo, porque no quiero destriparlo, pero sí los bosses. Me voy a saltar muchas cosas para que si vosotros lo jugáis, la experiencia de juego que tengáis sea mejor, más inmersa. No os enseño yo todo el juego y ala, he decidido que a partir de ahora, en el canal secundario, cuando haga un gameplay de un determinado juego, no voy a enseñar el 100% del juego, sino que ciertas partes, concluiremos la serie, y vosotros, pensando en vosotros, vosotros vais a tener la oportunidad de comprar el juego, jugarlo al 100% y decirme qué tal os parece. Yo creo que es una idea bastante buena y que ganamos tanto yo, porque disfruto y os enseño el juego, y vosotros, porque podéis ver los bosses y tal, la boss fight, cada uno puede hacer su estrategia, pero para llegar al boss hay que hacer ciertas cosas, y eso lo tenéis que hacer vosotros con vuestro juego, jugando en vuestra casa. Creo que es la mejor opción, ¿no? Nos vemos mañana con más Dragon Ball, con más cositas, si te ha gustado este vídeo un poquito diferente, dale al botón de like, activa la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.